Para empezar, esta rueda de prensa que tiene como objetivo presentarles primero el cartel del carnaval de verano que está aquí, cosecha de la casa propia de nuestro diseñador municipal de Sitorroba y con las fechas ya del carnaval de verano. Ustedes ya conocen que el carnaval va a tener lugar del 12 al 15 de septiembre. Un carnaval de verano que es su cuarta edición, pero la que nosotros hemos también apostado llamar la edición 0.0, porque creemos que realmente, a partir de ahora, la edición del carnaval de verano, en sí, el propio carnaval va a poder reconducir alguna de sus acciones normales y habituales cuando algo comienza, para sobre todo algo que tenemos muy claro, en este caso desde la propia Consejalía de Fiestas y el Ayuntamiento en su conjunto, y es convertir nuestro carnaval de verano en el carnaval de Tenerife. En ese escaparate, en esa ventana de todo el carnaval, como ciudad turística que somos, una ciudad pionera, donde cuando incluso en algunos momentos del pasado, que algunos queremos olvidar y se prohibían los carnavales, Puerto de la Cruz supo y mantuvo la celebración de las carnes tolendas. Para este ayuntamiento, un nuevo gobierno, emprender acciones nuevas significa estar doblemente ilusionado. Un trabajo que venimos haciendo desde la propia oposición, en este caso quien les habla, que fue quien presentó esta propuesta y tuvo el gobierno anterior, también la buena dicha de dar comienzo. Eso nos ha permitido ser el primer carnaval de verano de toda Canarias. Así que yo también quiero agradecer al gobierno anterior que haya tomado bien esa idea y que estemos celebrando esta cuarta edición. Pero una edición distinta, con este cambio de gobierno, con una nueva también expectativa de lo que queremos empezar a hacer. Vamos a hablar de ese fin de semana porque, claro, obviamente queríamos que la cultura y que toda la parte de contenido fuera el eje vertebral del carnaval de verano, como prueba la creación de ese primer foro Tendencias del Carnaval, que va a reunir a profesionales para analizar la realidad que vive el carnaval no solo de Puerto de la Cruz, sino los carnavales de Tenerife, hacia dónde vamos y sobre todo cómo podemos ponerle solución a algunos de los problemas a los que nos enfrentamos. Eso podemos hacerlo haciendo equipo, tal y como vamos a hacer en ese foro, pionero y que yo creo que va a ser un revulsivo muy importante para todos y para esta fiesta. Y bueno, encarando el fin de semana, viernes por la noche y sábado. ¿Podemos hablar de una ubicación, alcalde? Lago Martianes, el complejo turístico más importante, el corazón turístico de Puerto de la Cruz, no podía ser otro sitio, hemos decidido que sea ahí, hemos hecho un trabajo y estamos haciendo un trabajo importantísimo porque esto puede ser una realidad y bueno, allí nuestros grupos van a tener el escenario del viernes para hacer lo suyo, hemos consensuado con ellos que era lo que se quería hacer, la noche del viernes va a ser muy divertida, va a ser transgresora, vamos a tener fiesta de disfraces, vamos a tener música dividida por actos, vamos a poder bailar las canciones del verano, nos vamos a poder divertir muchísimo, va a haber mucho divismo también, va a ser una noche carnavalera estilo portuense, sin complejos, efectivamente. Y luego el sábado vamos a tener una fiesta importantísima, una fiesta que también nosotros valorábamos y pensábamos por qué tenemos que irnos siempre a la noche, cuando el puerto de la Cruz y la zona turística, la zona de Martianes reclama oportunidades, reclama también la posibilidad de poder tener a la gente alrededor y poder hacer actividades complementarias. Bueno, pues basándonos en esto, hemos decidido que el carnaval del sábado sea durante el día, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche y hemos trabajado muchísimo para poder tener un muy buen cartel. Tendremos artistas internacionales, tendremos artistas del puerto, gente que vuelve a casa de nuevo porque no puede ser de otra forma, porque lo estaban deseando y porque nosotros también estábamos deseando de nuevo contar con nuestra gente y ofrecerle lo mejor de nosotros para que ellos pudieran disfrutar de su municipio y de sentirse orgullosos también de lo que tenemos y de lo que aspiramos a hacer. Así que, sin entrar en detalles, yo creo que eso va a ser una oportunidad estupenda de que nos divirtamos todos y de que la fiesta del flotador, que había sido otra de las cosas que había tenido mucho éxito estos años, cobre una nueva dimensión trasladándola a un lugar donde realmente el estar dentro de un flotador tenga sentido. Y ya les digo yo que no es la intención que todos traigan el flotador, los flotadores los vamos a poner nosotros para tampoco encontrarnos con 5.000 flotadores a la vez dentro de la piscina, pero va a ser una oportunidad muy divertida. Y luego, como no, los niños y la familia que van a tener la posibilidad de vivir un carnaval familiar espectacular que estamos preparando con muchísimo cariño. Sabemos que los niños son parte fundamental de la vida diaria de un municipio como este que atrae a tantos visitantes de tantos municipios y también del nuestro. Así que vamos a poder disfrutar en el entorno turístico también de Martianes, Plaza Reyes Católicos y aledaños de muchísimas actividades entre las que destacan y voy a decirlo también, el concierto de la youtuber infantil e influencer más importante de España, Botón de Oro de YouTube, la niña Ariane, cuyo videoclip, penúltimo videoclip grabado en este municipio tiene ya 30 millones de visitas que ahí es nada y tiene casi un millón de seguidores en Instagram. Ella está contentísima por venir, por reunir a muchos chiques y porque aprendamos la coreografía de su último videoclip. ¡Gracias!